Vamos a la repercusión internacional, las repercusiones que tuvo y vamos a arrancar por Juan Martín del Potro. Felicitaciones Leo, felicitaciones Selección, gracias por esta gran alegría que nos dieron. La foto que todo el mundo necesitaba ver del Potro, le mandó este mensaje a través de su cuenta de Twitter a Messi y lógicamente a la Selección Argentina. Los clubes de Santa Fe, Club Atlético Colón, campeones del mundo con lo que es la placa conmemorativa y las tres estrellas que ya tiene la Selección Argentina, ya tiene la AFA. Unión, somos campeones del mundo, carajo, es el título, es el tuit también del Club Atlético Unión que se sumó a lo que son las redes sociales en la jornada de hoy. Repercusiones, mirá el Barcelona, lo mejor que hubo, lo mejor que jamás habrá. El Barcelona que extraña, Lionel Messi que ahí besaba la copa, no la había levantado todavía, le habían dado el premio como el mejor jugador del campeonato. Alberto Fernández, el presidente, siempre juntos, siempre unidos, somos campeones del mundo, no hay más palabras. Gracias, Argentina, publicó en su cuenta de Twitter también el presidente. Neymar, Neymar, miren lo que puso, felicidades hermano, aplausos Leo Messi. Sí, el mensaje de Neymar, grandeza es eso. Maluma, el sueño del pibe, hoy se celebra en la tierra y se goza en el cielo, Argentina campeón. Pone lo de la tierra y el cielo porque este es un posteo que tiene dos fotos de Maluma. Bueno, la otra está Diego Armando Maradona. Diario Az, Diego, al final lo logré, un diálogo imaginario con un Maradona que le está entregando la copa del mundo a Lionel Messi. Repercusiones internacionales que tenemos de lo que es esta obtención del título. El pipalario, campeones del mundo, carajo. Anario que compartió plantel de la selección argentina con muchos de estos jugadores, con la mayoría. El intendente de la ciudad Emilio Jatón, vamos Argentina, somos campeones del mundo. Gracias querida selección por esta hermosa alegría para el pueblo argentino. Hicieron realidad el sueño de todo un país. Omar Perotti, el gobernador de la provincia, somos campeones del mundo. Cuando los argentinos jugamos en equipo nada nos detiene. Gran trabajo coordinado para conseguir el gran objetivo. Felicito a nuestros héroes santafesinos por su inmenso aporte a la Argentina. Gracias Scaloni, Messi, Di María, Armani, Correa y Lo Celso con una foto de los jugadores y con este plantel argentino. El mensaje del gobernador de la provincia. Algunas de las repercusiones que estamos repasando. Hay muchísimas más que lógicamente vamos a ir comentando. Mascherano, claro, cómo iba a faltar. Felicitaciones campeones, gracias por esta alegría gigante. Son eternos, ha publicado el jefecito Mascherano. La Gaceta de los Peor, diario italiano, el diario deportivo. Argentina, campeón del mundo. Messi como Maradona con Lionel Messi levantando la copa con el resto de los jugadores. Repercusiones también en Italia donde tuvo indudablemente un sentido muy muy especial. El diario AS dice, y Messi se hizo Dios del infierno a la gloria. Con otra foto del número 10 argentino. Marca dice, Argentina es tricampeona del mundo. Y la foto de los jugadores, esa foto que es recontra viral que tienen los jugadores en el festejo. Bueno, Manu Ginóbili, aplausos de pie para el más grande de todos. Y le pone el emoji de los aplausos. Messi el mejor jugador en el sobreimpreso de la tele. Con un Manu Ginóbili, un grande del básquet y del deporte nacional también. Rindiéndose a los pies de Lionel Messi, que a los 35 años hizo realidad su sueño y el de todos los argentinos de levantar la copa del mundo. Muchas repercusiones internacionales tenemos en lo que son las redes sociales que ya vamos a seguir repasando. Bien, así está Santa Fe, se sigue festejando. Mirá las calles de Santa Fe, la zona de Boulevard, indudablemente, con todo el mundo que se ha pintado de celeste y blanco. Está festejando Santa Fe lo que es esta jornada especial. Este especial que estamos haciendo a través de Telefe Santa Fe también te muestra lo que estás haciendo vos aquí en la capital de la provincia. ¡Gracias!